para el almante de la family game hoy le traigo el super contra juego solicitado por uno de mis suscriptores en realidad yo no lo conocía este juego acá en américa es conocido como super c y en japón como super contra un juego de comani bueno este es un juego ya que sabes lo de memoria porque acá tiene que saber memoria te calma también no 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 ahhh, ni se puede tapar, espero que le haya gustado el y